El terreno de juego, vamos a esperar un momento más para saber si Gustavo Costas al final va a apostar por una variante. Lo cierto es que hasta ahora no encuentra la fórmula, ¿no? De poder romper el cerco que ha puesto CNI, que está defendiendo el empate hasta el momento, Jorge. Ok, perfecto. Entonces, cuando... Yo creo que el CNI no va a hacer cambio. Creo que el primer tiempo a Marciar le ha funcionado muy bien, su sistema, la forma que ha cuadrado la línea de 4-3. Buen trabajo de Zamora, igual que Kike Rodríguez. La Rana y Lapín Fernández se defendieron muy bien por las bandas cuando se dieron un poquito en maña para atacar. En el medio sector creo los tres Portilla, Castillo y Carrillo creo que bien. Buen acompañamiento de Noroña junto con el Chato Barrena. Y Muriel se defiende. El 9 tiene paciencia para llegar, para intentar hacer el arco de Coroado Lima. Y lo de Alianza Lima, me parece que cuando el Pato no encuentra una sociedad ahí con Bazán y Alexander Sánchez le cuesta un poco llegar con posibilidad de gol. Así vamos. Así vamos los primeros 45 minutos. Vamos a ver. Creo que en ninguno de los dos va a haber cambio. A ver, no hay, me parece, cambios en Alianza Lima, Ramón. Si me permiten, me han pedido mandar un saludo. Es cumpleaños hoy de la hija del árbitro del partido, de Víctor Hugo Rivera, Ángela Rivera, que cumple 11 años el día de hoy. Está ahora celebrando su cumpleaños, seguramente viendo al papá, a entrar el día de hoy, que lo está haciendo bien. ¿Y podemos ir a comer la torta? Y después van a guardar torta, me han dicho. A ver, iremos. Van a guardar, de todas maneras. Vamos a ver, un saludo entonces para Ángela Rivera, 11 años hoy día. Cumpleaños de la hija del árbitro del partido. Salieron los equipos, Ramón, Jorge, y me parece que no hay variantes. Ok, perfecto. Entonces, revisando un poco la actualidad de los peruanos en el fútbol alemán. Cayeron los equipos de los peruanos, ¿ah? No me digas. Sí, el viernes caía. El equipo de Zambrano, 2 por 0. Caía también el equipo de... frente al Kayserlauer, en el Sao Pauli. Verde Bremen caía, como local, frente al Wolfsburgo. Y ha sido victoria hoy, goleada 4-1 del Bayern Múnich sobre el Sánchez. ¿Y River cómo salió que jugaba a Bayern Múnich? A Farfán, Farfán no hizo gol, pero le sacaron tarjeta amarilla en ese partido, ¿no? Exacto, exacto. Le mostraron cartulina amarilla para el equipo de Farfán, que a mitad de semana tendrá que buscar el milagro, ¿no? Un trafo. En el fútbol no existen los milagros, pero hay que jugar, hay que ganar. Perdió el Hamburgo también contra el Friburgo, 2-0. Señores, Pita, Víctor Hugo Rivera, arrancan entonces los segundos, 45 minutos. Aquí en el estadio de Matute, el marcador está en blanco, 0. Para la gente de Alianza Lima, 0. Para CRI. La va tirando el cholo Hamilton Prado. Quiere llegar. Para el dominio, Guali Sánchez. Al fondo, Solis. Espera Ramos. Aquí está Ramos. Te digo que Cortés va a empezar a mover la banca de Alianza Lima. Y los que ya se empezaron a mover son todos los suplentes de CNI, al que vimos en uno de los palcos de la tribuna de Occidente. Cuénteme. Es André Carrillo. Bueno, está con molestias tomascares. Según lo que me dijeron la gente a llegar a Alianza Lima. Me llegó un mensaje referido al tema de Carrillo. Llamé, cuéntelo. Se lo retransmito. Y alguien directamente que tiene que ver con la transferencia del jugador. Papelito manda. La decisión no está tomada. Bueno, confirma entonces lo que nos dijo la directiva, ¿no? O sea, todavía no ha pasado nada. Pero está muy cerca, está muy cerca. Cuidado, tirada de mano. El centro en el tiro de esquina, las pelotas fuera del campo. Cera lateral. Minutos con 20. Tarta final de la contienda. Cera para Alianza Lima. Cera para Cera ahí. Peirone. Aquí va Peirone. La van a tirar para Bassana. Para dónde que viene jugada para Henry Quintoro. La va a jugar Quintoro. Sobelario primero. Velaro, Velaro, Velaro. Ahí, Jesús. Salva. Jesús Inero Providencial, el arquero de la visita. Para evitar el grito. De gol. Aquí va Tute. Yo creo que es el primer error que comete la saga del CNI. Buena pelota del Pato Quintero. Metía en el punto penal ahí. Ante debe ser. Se quedan parados esperando la salida de Cisneros. Pero sin embargo, el cabezazo abajo. Termina pegando en las piernas del arquero. Se salva la gente del CNI. Alianza otra vez a la carga con el Cholo de Milton Prado. Arriba, Ovelar. Saque de meta. Qué pelota, qué pelota de Jesús. Sí. Qué pelota del arquero. Es la pelota, quizás, que le va a poner un poco más el sufrimiento para que la gente de Alianza Lima pueda abrir el marcador. Jesús Cisneros, que el año pasado tapó en Alianza Lima, solo un encuentro en todo el 2010. En el partido que Alianza derrotó a Sport Boys por cuatro goles a uno. Anteriormente había estado en Sport Huancayo, donde tapó todos los encuentros. A veces es preferible no pensar en Villega, ¿no? Y jugar mucho más partidos para poder mostrarse, ¿no? Y hoy es una de las figuras del equipo en este 2011. Hasta ahora... Con muy buenas actuaciones, Ramón. Sí. Es un arquero seguro, creo, Cisneros. Solís. Además, en un equipo como el CNI, que te patean bastante. Cuando vas a salir a jugar de visitante, el arquero tiene que ser siempre un hombre importante, que va a recibir ocho pelotas vas a tapar. De repente puede ser dos y puede ser la figura del partido. Tienes que estar preparado para eso. Vendrá entonces con el esférico ahora... ¿Otro más? ¿Otro saludos? Vendrá el toque para Ramos. Ahora Solís. Levanta la mirada, Solís la va a jugar. Ahora Wally Sánchez. Está Wally, sigue Wally, quiere pasar Wally. El toque para Peirone, Peirone, Peirone. Le pega Peirone. Saca de venta, Ramón. Es la primera vez que se encuentra en esto. Buena pelota de Wally Sánchez para Peirone. El zurdo gira hacia adentro. Ese iba a hacer un golazo, pero pasó tan cerca lo de Peirone. A veces juega con tanta ansiedad este argentino que quiere hacer un gol. De volverle los aplausos que lo tuvo por primera vez. De repente ahora hay más gristo, más silbido. Pero hay que esperarlo. La tuvo Peirone. Va a sacar Cisneros. Ahí está. La tuvo Hernán Peirone. Es difícil por un punta no hacer goles cuando vas a jugar al campeero. Me lo vas a decir a mí. Muriel. Espera, no daña. El despeje por parte de Ramos. Muriel. Le levanta el globo a Solís. De atrás el negro González. Caía Ovelar. Básano, Básano por izquierda. Básano. Ya lo espera. La rueda de huertas ahora Peirone. El toque para Henry Quinteros. Ovelar. Quinteros. Traslada la pelota. Quinteros. Le va a pegar Ovelar. La van a jugar por derecha. El Cholo Hamilton Prado levanta la mirada. Cuidado con el centro. Balón para Peirone. Peirone le pega a Peirone. Peirone. Y ya empiezan a aplaudir a Peirone aquí en la tribuna preferencial. Hay que tenerle paciencia. ¿Qué querés que te diga? Encuentra una pelota ahí. Media vuelta. La deja ahí. No sé. Es media chalaca. No es una chalaca completa. O sea, ese está entre el límite del Callao y Lima. Media chalaca. Hablando de medio Callao, le mando un amigo ahí. A mi amigo Ricardo Galvez, presidente del equipo Pacífico de San Martín. Fuerte abrazo para ellos. Jugamos como la camiseta del boy, ¿eh? Pero jugamos como Pacífico de San Martín. Le va a pegar a Trujillo. Va a jugar a Trujillo. Este va por toda la avenida universitaria. Había un tremendo letrero con el loco Quiroga de Eterno y zapatillas. ¡Eso es tu barrena! Siempre te da la moda. ¿Qué querés que te diga? Será lateral y le corresponde a la gente del Senado. Ella ha prendido usted, ¿eh? Cinco minutos con cuarenta. Etapa final. Será la pinza. Pero ahora que te sacaron la etapa bomba, eso que te había puesto. Carrillo. Levanta Carrillo, la tira Carrillo. Balón fuera del campo. Ahora será Salomón Nisman. Va Salomón. Juega Solis. Solis con el cholo Hamilton Prado. ¿Qué tiene en la banca la gente de Alianza? Tiene Mamani, Villamarín, Hurtado, Tragodara, Vilches, Biza y Christopher Soto, que entró a la lista 18 a última hora cuando tuvieron que descartar a Carrillo. Soto, que iba a estar considerado para reservas, tuvo que pasar al equipo principal. O velar la baja, o velar que quiere, no hay nada. Limpio. Sí, señor. Noroña. Adelantado Salomón Lidman. Está en cara. Noroña, Noroña, pica Noroña, sigue Noroña. Se le quedó la gelota cuando le esperaba Muriel. Aplausos, señores. Recuperó Solis, dejó un encargo para Henry Quintero, lo llama a Peyroni. Ahora Bazán listo para encarar. Viene Bazán, el toque es para Henry Quintero. Gira el pato, entra y llega para el negro González. González con... Juan y Sánchez. El chulo Hamilton Prado. Otra vez el negro González. Trujillo. Bazán. Sigue Bazán. Ahora Quintero le va a pegar, Quintero le va a pegar, Quintero se le encuentra a Peyroni, 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 Peyroni. ¡Bien! ¡Paciencia! No puede ser. ¡Sean pacientes! Y no había posición adelantada, por eso los jugadores de CNI, incluso el propio arquero, le está reclamando... No hay posición. ...al juez de línea de oriente. No hay posición. ¿Cómo la cruzó al otro lado? Sí. Es increíble cómo es la pelota cuando no quiere entrar. Este tuvo tres, fíjate cómo la cruza todo el arco. Sí. Termina en el segundo palo. Sí. No hay posición adelantada. Sí. Hay que amonestar a alguien, por favor. No. Víctor Hugo, ¿no va a sacar tarjeta? No hay posición. Hasta el viejo Zamora tembló, ¿eh? Porque ahí encontró el rebote Peyroni. Puso todo como giró el zurdo. Ahí, ahí, ahí. Esas son para pegarle fuerte al primer palo arriba, metele un chicotazo. ¡Pimba! Y adentro, prendele cartucho. Será lateral. Les calcín corredamos. Ahora, Trujillo.